Muy buenas, hijos del hierro, y bienvenidos al canal de Finman Power. Hoy, el entrevistado al que traigo no tiene tantísimos seguidores como otros que he traído recientemente, pero para mí es una de las personas que más formación tienen en España con respecto a temas como la diabetes o la dieta paleolítica y también los estudios clínicos, entre otros, y su interpretación. Así que se trata de Maelán Fontes y vamos a hablar precisamente sobre uno de estos temas. En esta primera parte de la entrevista vamos a hablar sobre la diabetes y vamos a ver qué es, qué tipos de diabetes existen, cuáles son sus causas y sus consecuencias, sus síntomas en el día a día, etc. Es algo muy interesante, aunque parezca que no, porque la verdad que es una de las enfermedades que más se están desarrollando en los últimos años y es una de las que más dependen de nosotros, que más podemos evitar o curar incluso mediante ciertos cambios en nuestro estilo de vida. Así que os recomiendo que lo veáis porque si no os ayuda a vosotros, seguramente podáis ayudar a un familiar simplemente con los consejos que traigáis de aquí. Si lo que queréis es escuchar la entrevista completa o ver un listado con todos los vídeos, donde además de este vamos a tener otro hablando sobre nutrición para mejorar la diabetes o sobre el ejercicio, pues voy a dejar unos enlaces en la etiqueta y en la descripción donde podéis acceder a ello. Así que sin más preámbulos, dentro vídeo. Bueno, pues hoy estamos aquí con Maelán Fontes y lo primero Maelán, darte las gracias por haber querido asistir al podcast porque la verdad que gente con tanta formación como tú se agradece que quiera compartir contenido en un sitio como este. Y bueno, yo me gustaría presentarte, pero al final te conozco solo un poco de las redes sociales. Hemos estado hablando aquí un poquillo antes, así que me gustaría más que seas tú quien te presente. Así que cuéntanos un poquito quién eres, cuál es tu historia y otra cosa que siempre pregunto que es ¿por qué crees que te he invitado al podcast? Bueno, yo soy fisioterapeuta, mi formación de base es la fisioterapia. Posteriormente me interesé mucho, porque bueno, de hecho yo hice fisioterapia porque me gustaba mucho el estilo de vida, la actividad física y todo lo relacionado con ello. Posteriormente me empecé a interesar también por la nutrición, hice un máster en nutrición humana y calidad de los alimentos y posteriormente me involucré en un doctorado que actualmente estoy haciendo en nutrición humana. Y desde que empecé a interesar por la nutrición, la perspectiva evolutiva me llamó mucho la atención para intentar entender cuál sería la mejor dieta para el ser humano, para cada especie, si vamos un paso más allá. Y la verdad que me pareció un abordaje idóneo, un abordaje con mucha lógica y bueno, pues he leído bastante sobre las llamadas dietas paleolíticas, me he puesto en contacto con diferentes investigadores y el tema principal de mi tesis doctoral es eso, es la diabetes, el abordaje dietético de la diabetes y de hecho hicimos un ensayo clínico en Lanzarote, en mi isla, donde comparamos dos dietas, una de ellas sin lácteos y sin cereales en pacientes con diabetes tipo 2. Y luego también, pues relacionado con todo esto, pues siempre me ha gustado el deporte y el entrenamiento de fuerza, lo que pasa es que por diferentes circunstancias, pues nunca tuve el tiempo y la motivación para dedicarme y desde hace unos dos añitos por ahí, pues hago deportes de fuerza, en concreto powerlifting, así que esto es básicamente mi historia. ¿Y por qué creo que me invitaste al podcast? Pues creo que porque de alguna manera te enteraste que mi interés era la diabetes y por eso quieres que hable de diabetes, me imagino, que bueno, habrás escuchado que me gusta mucho y leo mucho sobre la relación entre la dieta y la diabetes y también el ejercicio y la diabetes, un tema que me gusta mucho. Bueno, realmente no es el único tema. Yo te pregunté de qué querías hablar y como vi que de otras cosas ya había hablado en otros sitios, pues dije, este es el más adecuado. Y además me parece que puede ayudar bastante a la gente, pero también sé que sabes sobre dieta paleolítica, sobre la nutrición clínica, creo recordar también, que vi alguna entrevista contigo. Y me acuerdo además que vi una entrevista que te hizo fitness revolucionario y me pareció brutal y la forma en que explicaba las cosas también me gustó muchísimo porque eran temas bastante complicados que los simplificaste. Y bueno, como has dicho, vamos a hablar principalmente a lo largo de la entrevista sobre la diabetes. Entonces lo que voy a hacer es estructurarla en tres partes principalmente. Una primera en la que vamos a ver los aspectos generales sobre la diabetes, es decir, qué es la diabetes, los tipos que hay, cuáles pueden ser sus causas, etc. Y después vamos a ver qué podemos hacer en cuanto a nuestro estilo de vida para que no tengamos diabetes o para revertirla en caso de que esto sea posible. Entonces vamos a ver una parte sobre lo que podemos hacer en cuanto a nutrición y otra en cuanto a ejercicio y actividad física. Entonces vamos a empezar con esta parte de aspectos generales en relación con la diabetes y lo primero, como no podía ser de otra forma, es que explique un poco qué es la diabetes. Bien, la diabetes es una enfermedad donde hay una alteración en el control de la glucosa. Es decir, cuando nosotros comemos, los alimentos que contienen carbohidratos se transforman en glucosa o una parte, sobre todo los que tienen almidón, y esa glucosa pasa a la sangre y mediante diferentes mecanismos que hablaremos durante el podcast, la glucosa se va introduciendo en órganos como por ejemplo el hígado, el músculo que también es un órgano, y si hay un exceso pues se transforma en grasa y se acumula por ejemplo en el tejido adiposo. De manera que los pacientes con diabetes cuando las personas comen carbohidratos no son capaces de distribuir la glucosa en esos compartimentos y la glucosa sube en la sangre. Es un estado donde los niveles de glucosa están elevados de forma crónica en la sangre, no solamente después de comer, sino durante todo el día y especialmente por la mañana. Y ahí tiene un papel muy importante el hígado que también hablaremos de él más adelante, porque ¿cómo explicarías que después de 12 horas de ayuno una persona tenga la glucosa en 200? Por ejemplo, 200 miligramos por decilitro. Obviamente eso no es por la comida que se comió hace 12 horas, sino porque de alguna manera se está produciendo glucosa. Efectivamente, el hígado puede generar o puede lanzar glucosa a la sangre incluso sin haber comido. Y uno de los principales problemas es ese. De manera que se produce primero que nada resistencia a la insulina en el músculo, ese es el primer estadio de la diabetes, donde empieza a haber ligeras alteraciones en el control de glucosa porque el músculo no es capaz de introducir la glucosa dentro ya que necesita insulina, excepto cuando hay actividad física. En ese caso, la glucosa entra en el músculo sin la insulina. Pero sin la actividad física hace falta la insulina o que ésta actúe correctamente para que la glucosa entre en el músculo. Así que el primer estadio sería resistencia a la insulina a nivel muscular. Ya la glucosa no entra igual de fácil dentro del músculo porque la insulina no actúa correctamente. El segundo paso que se produce es resistencia a la insulina a nivel del hígado y el hígado cuando es resistente a la insulina produce glucosa cuando no debería. Porque lo que hace la insulina a nivel del hígado es frenar la liberación de glucosa desde el hígado a la sangre. Y como el hígado se vuelve resistente a la insulina, no hay el efecto de frenar la salida de glucosa desde el hígado que la produce la insulina. ¿Por qué? Porque hay resistencia a ella. Y el tercer paso donde ya se produce la diabetes, se manifiesta la diabetes, es cuando las células betas del páncreas que producen insulina empiezan a producir menos insulina. De manera que tenemos el músculo y el hígado que responden más a la insulina y además de eso producimos poca insulina. Pues tenemos ya todos los ingredientes para que la glucosa en sangre suba de una manera descontrolada. Vale, y estás hablando de que la consecuencia final es que se produce un nivel alto de glucosa en sangre de manera permanente, digamos. Pero claro, la gente suele relacionar esto con tener el azúcar alto y todo el mundo dice, uh, tienes el azúcar alto, vas a tener diabetes. Pero realmente nadie sabe o mucha gente habla de esto sin saber los daños que puede hacer esto a tu cuerpo. Entonces, ¿qué efectos tiene esto de tener la glucosa alta en tu salud? Sí, hay dos tipos de complicaciones, las microvasculares y las macrovasculares. Las microvasculares son la retinopatía, es decir, problemas con la retina, con la vista, pierden la visión. Nefropatía, es decir, muchos pacientes con diabetes no controlada desarrollan enfermedad crónica renal, insuficiencia renal. Y finalmente la neuropatía, pierden la sensibilidad y estos pacientes se queman y no se enteran, lo cual es muy grave y también se producen alteraciones en la cicatrización. Y luego hay complicaciones a nivel macrovascular, que serían, por ejemplo, aumento del riesgo de infarto y miocardio. Entonces, esas son las principales consecuencias a nivel físico que conlleva la diabetes tipo 2. Es decir, que puede incluso quedarte ciego o morir, ¿no? Sí, sí, puede. Es decir, aumenta mucho el riesgo de tener infarto de miocardio. Estas personas, además, depende de la zona. Por ejemplo, en Canarias, si una persona tiene diabetes, tiene entre 4 y 5 veces más riesgo de acabar con diálisis, o sea, con insuficiencia renal. Por lo tanto, es una enfermedad que conlleva un gasto socioeconómico muy alto por las complicaciones que conlleva. Imagínate la calidad de vida, cómo se merma si tienes que estar sometido a diálisis continuamente. Pues la verdad es que sí, y es algo de lo que la gente debería estar mucho más conciencia, porque normalmente no vemos que tengan hábitos para prevenir la diabetes, que es algo que se puede prevenir. Porque existen varios tipos de diabetes, ¿no? Entonces, quiero que nos explique un poquito en qué consiste cada uno de ellos. Bueno, está la más frecuente, que es la diabetes tipo 2. Es una diabetes que es adquirida con el paso de los años y obedece sobre todo a alteraciones en el estilo de vida, aunque también hay componentes genéticos. Perdonen, pero llevo con tos no sé cuántos meses y cada cierto tiempo que hablo tengo que toser. Así que, bueno, espero que no les moleste mucho. Por lo tanto, tenemos la diabetes tipo 2, que es la más prevalente de todas, que se produce a partir normalmente de la quinta década, a partir de los 50, 40, 50 años en adelante, aunque cada vez está apareciendo más temprano y obedece sobre todo a un mal estilo de vida, aunque como dije antes, también un componente genético. Luego tenemos la diabetes tipo 1, que esa es inmunológica, es una enfermedad autoinmune, que suele aparecer temprano en la vida y en ese caso se produce un ataque autoinmune contra las células beta del páncreas, de manera que los pacientes con diabetes tipo 1 no producen insulina y si no producen insulina, tienen un problema para controlar la glucosa, de manera que estos son los insulinos dependientes, la diabetes tipo 1. Y más adelante me gustaría, si me olvido que me lo comentes, porque la principal o el principal mecanismo o la hormona maestra en la diabetes no es la insulina, aunque siempre hable de insulina, de resistencia a la insulina, realmente la hormona maestra es el glucagón y el problema de los pacientes con diabetes tipo 1 es que el glucagón se dispara porque la insulina es la hormona que controla el glucagón. Pero bueno, si quieres después entramos en detalle, tenemos la diabetes tipo 2 que ya hemos hablado de ella, la diabetes tipo 1, tenemos la diabetes gestacional que se produce durante el embarazo, durante el embarazo se producen una serie de hormonas que dificultan la acción de la insulina, o sea, tienden a producir resistencia a la insulina, especialmente si ese embarazo es de una mujer con sobrepeso, con malos hábitos de vida, etc. Y hay una diabetes tipo 3 que se está estudiando ahora que es una resistencia a la insulina en el cerebro y que parece que tiene una relación con el Alzheimer. Entonces, serían los cuatro tipos de diabetes que se conocen. Vale. Comentas que la tipo 1, digamos, la tienes de nacimiento por genética prácticamente, no, pero la otra tienen ciertas causas, ¿no? ¿Cuáles son estos factores que pueden llegar a causar la diabetes? Factores ambientales son los principales y los más estudiados y los más conocidos son malos hábitos de alimentación, sobre todo dietas hipercalóricas mantenidas en el tiempo y el sedentarismo. Esa combinación en personas predispuestas genéticamente son las que desarrollan diabetes tipo 2. Me gusta que digas esto de dietas hipercalóricas porque mucha gente tiene la glucosa alta en sangre y lo que dice es, voy a restringir los carbohidratos y el azúcar. Pero, ¿realmente esta la causa principal o es únicamente el exceso de calorías y, digamos, el exceso de grasa corporal en general? Sí, lo explico. La diabetes es una enfermedad donde hay un exceso de energía y ese exceso de energía se acumula en forma de grasa en órganos como el hígado, el páncreas y el músculo. Voy a hablar del músculo como un órgano porque lo es. El músculo secreta una serie de proteínas llamadas miocinas que tienen efectos endocrinos. Entonces, cuando hay un superávit calórico mantenido en el tiempo junto con sedentarismo y factores genéticos, estas personas tienden a acumular ese exceso de energía, venga de carbohidratos o venga de grasa, lo vas a acumular en forma de grasa, en forma de triglicéridos y posteriormente se pueden transformar en sus productos como la ceramida y la acumulación de grasa en órganos vitales como el hígado, el páncreas, el músculo o incluso el corazón es lo que produce la diabetes. Si el exceso de energía se acumulara en el tejido subcutáneo no habría tanto problema. Así que dependiendo de la genética de la persona, hay personas que tienden a acumular más grasa en los órganos y está relacionada con el perímetro de la cintura y hay personas que tienden a acumular la grasa en el tejido subcutáneo. Estas segundas estarían protegidas entre comillas contra la diabetes. Entonces, depende de dónde acumules el exceso de energía y independientemente de que el exceso de energía venga de carbohidratos o de grasa, lo vas a acumular en esos órganos si estás predispuesto genéticamente. Por lo tanto, la causa de la diabetes no es una dieta alta en carbohidratos, no es una dieta alta en grasa, es una dieta hipercalórica que puede ser por una ingesta alta de uno u otro macronutriente. En resumen, lo que has dicho al principio, dieta hipercalórica y sedentarismo, mantenida en el tiempo, al final van a ser lo que va a llevar a causar la diabetes. Entonces, si cambiamos este tipo de hábitos, ¿se puede curar la diabetes? Es decir, si tú pierdes esa grasa, ¿puedes revertirla? Sí, de hecho, vamos a hablar de curar la diabetes, que se puede, y vamos a hablar de controlar la diabetes. El estilo de vida, es decir, dieta en general, hacer ejercicio y medicamentos como la metformina, que mejoran la acción de la insulina, o sea, mejoran la sensibilidad de la insulina, hacen que mejore el control de la diabetes. Pero hay intervenciones que no solamente hacen eso, sino que curan la diabetes sin necesidad de medicamento. Esa intervención es una dieta muy baja en calorías, una dieta muy hipocalórica y además también la cirugía bariátrica, esas dos intervenciones pueden curar la diabetes. Hay diferentes ensayos y controlados aleatorios, hay numerosos casos clínicos de personas con cirugía bariátrica, o sea, reducción del estómago, y en ambos casos, lo primero que se produce es una disminución del contenido de grasa en el hígado. Es lo primero que se produce. Antes se pensaba que las personas que tenían cirugía bariátrica, o sea, personas muy obesas con diabetes tipo 2, cuando le reducían el estómago y además reconducían los alimentos a la parte final del intestino delgado, se pensaba que el efecto en el control de glucosa era por las llamadas incretinas, que son hormonas que facilitan la producción de insulina en el páncreas. Son hormonas que son GIP y GLP-1, se producen dentro del tubo digestivo y antes se pensaba que la cirugía bariátrica estimulaba la producción de esas incretinas, las GIP y GLP-1, de manera que aumentaban la producción de insulina en el páncreas. Pero hoy en día se sabe que no, que el efecto de la cirugía bariátrica es por la reducción calórica tan drástica que se produce al principio. Entonces, esa reducción calórica tan drástica hace que el hígado, entre comillas, se vacíe de grasa y mejore muchísimo la sensibilidad a la insulina. ¿Cuál es la consecuencia de mejorar la sensibilidad a la insulina en el hígado? Que frena la gluconeogénesis, o sea, la producción de glucosa desde el hígado. Vale. Es decir, que al final existen dos alternativas, o una dieta hipocalórica y digamos más ejercicio, o también está la opción de hacer una cirugía bariátrica. Entonces, lo más recomendable en principio sería intentarlo hacer con un cambio en el estilo de vida, es decir, mediante ejercicio y mediante una dieta más cuidada, digamos, más baja en calorías. Vale. Exacto. Aunque estas intervenciones son intervenciones bastante drásticas porque son dietas de unas 800 calorías al día. Es decir, una reducción drástica de las calorías para generar un vaciado de reservas energéticas del hígado. Y luego en el tiempo se va recuperando la sensibilidad a la insulina en el músculo y posteriormente, cuando empieza a bajar la acumulación de grasa en el páncreas, que eso tarda más tiempo, empieza el páncreas de nuevo a producir insulina. Entonces, se produce un efecto como al revés. Inicialmente se produce, para la causa de la diabetes y la producción de la diabetes empieza por resistencia a la insulina en el músculo, luego resistencia a la insulina en el hígado y finalmente acúmulo de grasa en el páncreas, disminuyendo la producción de insulina en el páncreas. Y cuando hace una dieta muy baja en calorías, lo primero que se produce es vaciado de grasa del hígado, mejora la sensibilidad a la insulina en el hígado, de manera que la insulina frena la liberación de glucosa desde el hígado, porque ya el hígado otra vez es sensible a la insulina. Y con el paso del tiempo, como he comentado, se recupera la sensibilidad a la insulina en el músculo y finalmente la capacidad de producir insulina por parte del páncreas. Pero sí, esas dos intervenciones se han demostrado que curan la diabetes, se puede curar. Vale, como una aproximación general parece que queda bastante claro, pero quiero recalcar una cosa y es, ¿esto se aplica a todos los tipos de diabetes de los que hemos hablado? No, estoy hablando de la diabetes tipo 2, ¿vale? Porque como dije antes, la diabetes tipo 1 hay una ausencia de células beta, no hay, se han destruido porque el sistema inmunológico reconoce cuando eres pequeño y las destruye a las células beta como si fueran algo extraño, ataca a las células beta y ya no tienes capacidad de producir insulina porque las células que la producen las ha destruido. Entonces estoy hablando de revertir la diabetes tipo 2, no la tipo 1. Vale, y como a lo largo del podcast vamos a hablar casi todo el rato sobre la tipo 2, antes de entrar ya más en conceptos de nutrición y entrenamiento para revertir la diabetes tipo 2 o para prevenirla, me gustaría que dieras algunos consejos o alguna guía básica para prevenir o para revertir si fuera posible la gestación A o la tipo 3, si podrías hacerlo. La verdad es que de la tipo 3 he leído muy poco, Carlos, o sea, la conozco, pero sobre lo que más he leído es sin duda diabetes tipo 2, siempre leo algo sobre las otras y para reducir el riesgo de diabetes gestacional pues también un cambio en el estilo de vida, es decir, nuevamente las mujeres que tienen diabetes gestacional son mujeres con sobrepeso y son mujeres con malos hábitos de vida, o sea, sedentarismo, alimentación hipercalórica y también hay componentes genéticos, es decir, suelen ser mujeres con antecedentes familiares de diabetes tipo 2 y además si sufren diabetes gestacional tienen más riesgo de tener diabetes luego, posteriormente, que las mujeres que no tienen diabetes gestacional. Hay un aumento del riesgo. Es decir, digamos que los factores que afectan a la diabetes gestacional son los mismos que la diabetes tipo 2, lo que pasa que con el embarazo digamos que es como un interruptor que puede hacer que se destape en ese momento, ¿no? Exactamente, sí, es como una mecha que enciende una llama, sí, exactamente. Y luego la diabetes tipo 1 se puede mejorar o reducir la medicación con insulina, por ejemplo, controlando la carga glucémica de la dieta. Ahí sí que controlar los carbohidratos tiene un efecto porque esas personas no tienen la capacidad de producir insulina para manejar la carga de carbohidratos que entra en su cuerpo. Entonces, en esas personas es cierto que una reducción de la carga glucémica de la dieta reduce la necesidad de medicación. Y ya sobre la diabetes tipo 3 no te puedo comentar porque es algo que no he leído, pero bueno, me imagino que si es un proceso de resistencia a la insulina, pues el estilo de vida tendrá también un efecto tanto al ejercicio como la dieta. Vale, pues creo que queda bastante claro en cuanto a aspectos generales de la diabetes. Bueno, pues ya hemos visto los conceptos generales y básicos sobre la diabetes, cuáles son sus causas, sus consecuencias, etc. Y en el siguiente vídeo vamos a ver lo que podemos hacer con nuestra dieta si queremos curar o simplemente prevenir la diabetes. Es un vídeo que estoy seguro de que os va a ser de utilidad, así que os recomiendo que lo veáis y simplemente deciros que si os gusta este vídeo podéis dejar manita arriba, si no ha sido de utilidad podéis dejar manita abajo, también podéis dejar un comentario con lo que opinéis sobre ello y si queréis que siga trayendo invitados de esta calidad, suscribíos al canal porque de esta forma van a ver que tengo más visibilidad y es más posible que se apunten como invitados. Simplemente deciros eso, así que un saludo y a seguir creciendo. ¡Bum!